Hola a todos mis fanes y fanas en el mundo entero. En estas bonitas flechas que se avecinan, donde nos gastamos todo el dinero y nos bajamos en las tiendas y nos endeudamos y les decimos cosas bonitas a nuestras familias, nuestros amigos y por qué no también a las personas que queremos. Y después viene papá Noé y mamá tampoco con sus renos que los renos no son más que los chivos del aire. Si tú lo miras, el reno es un chivo lo que va por el aire y tiene un GPS. Y claro, todo lo que va por el aire coge otro nivel. Una camarera cualquiera en el aire ya es una arenosa. Un taxista en el aire es piloto, comandante del vuelo. Un programa de radio hasta que no está en el aire no cobra los comerciales. Del hecho, la única cosa que en el aire es peor es el peor. Y valga la redundancia, porque como dijo Gainero Gainey, el planeta terracota gira alrededor de su hereje imaginado en correspondencia con la luna menguante. Y si ya tenemos el guante solo falta la pelota y el bate. Hablé un poco mía de ahí, ¿no? Y en estas flechas tan bonitas qué mejor que decirle a una persona te quiero, aunque sea mentira. Pero esa esa generosidad esa generosidad esa generosidad esa generosidad esa generosidad es bonita y nos hace mejores en el humanoide y más caricaturesco. En fin, que les deseo a todas a todos y a todes que esta templorada navideña está llena está llena está llena de está llena de está llena de amor paz luz bueno, no mucha luz porque la luz está carísima pero salud y dólares dólares porque el CUC perdió la fe en sí mismo. sigan continuando que la vida le va a ir muy bien y me quiero despedir no sin gantes desearles a todas todes y toditos feliz navidad Hare Krishna no sin gantes no sin gantes no sin gantes